Con voto electrónico elegirán sus gobiernos estudiantiles, muchos menores de los diferentes centros educativos que conforman el departamento de Cortés. Este viernes, los pequeños experimentarán desde ya la responsabilidad de saber elegir sus autoridades. Tal como corresponde, de acuerdo al reglamento para la elección de los gobiernos estudiantiles, este 6 de marzo, a nivel del departamento de Cortés, estaremos llevando a cabo lo que es la elección de los gobiernos estudiantiles. En el caso específico de San Pedro Sula, la elección se realizará en el Centro Educativo Madre María Luisa de la Colonia Ruiz, pero ese día estaremos realizando también la elección en el sector gubernamental, no gubernamental, de Prebásica, Básica y Media en todo el departamento de Cortés. Definitivamente esta es la mejor forma de poder ir cimentando una democracia participativa, representativa, que los niños desde estas primeras edades puedan entender realmente lo que es la participación ciudadana. Que puedan entender cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, sus deberes desde que están en la escuela. Y para nosotros es muy importante, puesto que ellos también aportan al Centro Educativo y en general a todo lo que tiene que ver con instancias de participación comunitaria, como son los CED, las APF y el Consejo Municipal de Desarrollo Educativo Conde. Con imágenes de Oscar Perdomo, les informó Tania Elwin.